Música A ver chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi hijo de la próxima vía, mi madre José, la ley Stacy y la HZ Bien, vamos a dar una charla para que aprendan de la educación ambiental y para que no tengan dinero Sé que ustedes ahorita no tienen mucho en cuenta la mitad, seguro que dicen, ah, voto, es igual De acá vamos a dar unos consejos y algunas muestras de lo que deben hacer Y para que más o menos se vayan ambientando, tal vez es que la gente es aburrida Pero la verdad es que es muy importante chicos, ahí vamos a dar una prueba que ponemos Y tranquilo, con el trabajo le vamos a dar algo simple para que hagamos asumir Tampoco quiero obligar Gracias 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 ¿Qué es lo que nosotros somos? ¡Ah! 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 La perspectiva ambiental es son hábitos que nosotros vamos a implementar en nuestra vida. Ya que con este conocimiento vamos a poder conservar el planeta. No simplemente a planeta sino a varias criaturas. Y aparte que es una actitud muy saludable para todos ustedes. Como aquí pueden ver, todos los niños están ayudando a participar. Esa es una muestra de valores y actitudes positivas con la educación ambiental. ¿A quién alguien está hablando? Ah, que si no estoy muy incluyendo. A ver, primero, a partir de mi parte quiero preguntar, ¿en cuántos animales? Bueno, ¿quién tiene perros, gatos, peces? ¿Alguien? Según la mayoría tiene perros. Ya. Gatos o gatos. Ya. Gatos. ¿Alguna de más importante para ustedes? Oye, ¿tocas? Mamá, papá. Tienen varias, ¿verdad? Ya. Les pregunto a ustedes. Digamos. En un caso hipotérico. Agarra una enfermedad. Su papá, su mamá, su perro, su mamá, 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 su mamá. Y fallece. Supongo que ustedes ahorita seguro. Ah, no va a pasar ese. ¿De qué está hablando ya? Pero digamos. Pasa. Yo sé que ustedes van a llegar ese momento. Y la mayoría de enfermedades es provocado por eso. Y sí, lo que vean. Yo también tuve un perro que, lastimosamente, por un, tragó un compuesto inorgánico que estaba montando por mi zona. Se lo comió. Era algo oxidado. Y falleció al coche. Y esto es muy, sinceramente, muy doloroso. Nosotros sí nadie pasó por lo mismo. Así que, por eso les estoy dando tanto de esta charla. Por favor, presten atención y den una buena instrucción. Yo voy a hablar de los componentes temáticos. Estos componentes temáticos son más que nada como para dar a entender la situación importante que es la medicación habilitaria. Más o menos, ¿qué componente van a dar los recursos para qué es hacer para poder aplicar lo ambiental en tu vida? En pocas palabras, para cuidar el medio ambiente. Hay cinco. Componente de educación y cambio climático. Educación de salud. Educación de deficiencia. Educación de riesgo y desastre. Y componente de salud y biodiversidad. La de cambio climático es la conciencia para que no genere daños en el medio ambiente. Tanto las monstras, por ejemplo, productos de sprays, productos de sobrantes. Otros varios sin ganaderos que puede dar el medio ambiente. O sea, hay conclusión que hay cambios climáticos. En educación de salud. Bueno, crear estímulos saludables para cada persona. Para ustedes, para sus animales. Una vida saludable, tanto para las personas como en el medio ambiente. Econficiencia. Es para poder controlar los impactos ambientales. No sé si le he escuchado la palabra gestión. Que es más o menos controlar. Ya. En el ingeniero ambiental, el ingeniero que hace más que nada, es controlar los principios impactos ambientales. Una prevención, más que nada. En gestión de riesgos, es básicamente lo mismo. Solo que también es una, abarca más cosas. Como una prevención, reducción y un control. De la vida ambiental. Sí. Y en biodiversidad, más que nada, es un desarrollo para poder incluir nuestro ecosistema. Ya que, prácticamente, ustedes también están en el ecosistema. Es para, digamos, controlarnos y saber cuidarnos. Bueno, es muy fácil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre el enfoque ambiental. Ya sabemos qué es la educación ambiental. Vamos a priorizar la palabra educación. Todos los días ustedes vienen a resolver una educación. Pero vienen a estudiar, no vienen a aprender. Yo también he sido alumno. Yo también he sido alumno. Yo también he sido alumno. Estaba ahí, pasaba la nota, la puta, la pan. Y también entré a la Universidad de Marfán. No, no le voy a mentir. 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 Pero eso no trata la educación. Hemos estado en un sistema de rollo en tantos años. Tantas generaciones. Que solo pasamos el porno. Pero la educación nos da la potestad de poder aprender. Aprender para la vida. Aprender para cualquier cosa. No solamente para venir y hacer el porno. Puedes aprender en el laboratorio. ¿Qué es lo que aprendes en el laboratorio? Yo lo vi en Enchartada. � empoderle. Ah. Pero la gente está en el laboratorio. No lo corre. ¿Qué aprenderías? Segundo. Que lo aprendes ahorita. O que aprenderías? Que lo aprenden ahorita. Que lo aprendes ahorita. ¿Qué tipo de experiencia hay en el Andrés? Experiencia. Experi-encio. ¿Que tipo de experiencia? Ah. Microfobio. ¿Tiene el microcobio o claro? Sí. ¿Qué mejor que me gusta? 8, 2, 3, 2. Tenemos un nuevo, pues nos ponemos 10, a lo que salga. ¿Qué han visto con los microfones? Las de agua, hay un producto con cebolla y esos cebollos. ¿Han hecho la franja sobre células vegetales? ¿Han hecho las franches sobre células vegetales? ¿Qué forma tiene? Eh, miren un poquito. No, ¿qué forma es la célula vegetales? ¿Qué forma? ¿De qué forma hay? ¿De qué forma hay? ¿De qué forma hay? Es hexagonal. Es la forma de un hexagonal. Ya lo saben. ¿Qué pasa mismo además de células vegetales? ¿Nada? ¿Nada? ¿También células vegetales? ¿Han visto carne? 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 Ya, ya. Ahora seguimos con el brillante. Eso es aprender, para la vida. Para la vida, para tenerlo acá. Ahora, educación ambiental. Nos entra un mundo más desarrollado. ¿Desarrollado en qué? ¿Cómo hemos escuchado? Ambiental. ¿Dónde se desarrolla el ambiente? ¿Dónde se desarrolla el ambiente? En el interior. En el interior. En todo. En todo el lugar. Todo es un medio ambiente. Entonces, vamos a enfocarnos en lo ambiental. En la educación ambiental, en el enfoque ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos que regularizar la palabra de priorizar. ¿Por qué priorizar? ¿Por qué? Porque este enfoque reconoce la interrelación entre los seres humanos y el medio ambiente. O sea, entre nosotros y el medio ambiente. ¿Cómo afectamos al medio ambiente? Contaminando. Contaminando. ¿Qué más? En serio. Sabía. ¿Cómo más afectamos al medio ambiente? ¿O cómo lo mejoramos? Lino es que el medio ambiente. ¿Está hablando cuando estamos deforestando? El río. ¿El río? El ruido. El ruido. ¿Contaminación sonora? ¿Qué más? Este. ¿Qué? Liberando CO2. Liberando CO2. El ruido. 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 Ya. Entonces, esos datos de enfoque en educación. Es nosotros afectando positivo o negativamente al medio ambiente. ¿Qué más? Y busca promover una educación política. ¿Holística? ¿Qué es holístico? ¿Qué es holístico? Hola. ¿Han visto el chico de agua? Ya. Ese es holístico. Todo tiene que... Todo se relaciona ahí. Uno afecta a otro y ese afecta a otro y ese vuelve a afectar. Y otra vez. El chico de agua. Ese es holístico. Ya. Una visión holística. Ojo, ya saben qué es holístico. Es una visión holística que considere los aspectos sociales. ¿Qué sociales? La sociedad. La sociedad y todo lo que componemos. Económico. ¿Qué es económico? Economía de la tierra. Ya, ya. El social. El social. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Y culturales. ¿Qué es la cultura? ¿Qué han estudiado en cultura? ¿Qué han estudiado en cultura? ¿Qué es una cultura? ¿Qué han visto? Cultura es en el Perú. ¿Qué han sido? Sí. Ahí, ya. ¿Qué hace como una cultura? ¿Qué ha sido la cultura? Maraca. Que nos han dejado una cultura. No. Para crear las sociedades una cultura. Entonces, ya. ¿Qué? Ese es una cultura. ¿Qué ha sido la cultura? ¿Qué ha sido la cultura? ¿Vale? Ya. De los problemas ambientales. ¿Ya? ¿Lo he suparás en lugar? Porque se pueden entender. Mira. Hubo la cultura. Es una visión holística. A ver, tomamos que en la tierra ponemos sociedades, no, ponemos las palabras sociales, económicas y culturales. Y arriba ponemos problemas ambientales. Los problemas ambientales aquí chocan, ¿nosotros? ¿Acaso si todo estuviera sucio no nos llamamos enfermar y yo? Sí. ¿Entonces los problemas ambientales afectan a lo social o no? Sí. ¿Los problemas ambientales afectan a la economía? Sí. ¿Los animales mueren y ya no hay economía que pueda comprar cáncer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se equivocan? Los cultivos. Ya es tierra fértil. Es tierra infértil gracias a la contaminación al suelo. Entonces, son recursos naturales, los cuales nosotros desgastamos y eso es un problema ambiental. ¿Ya? ¿Y en la cultura cómo afectan los problemas ambientales a la cultura? ¿Cómo afectan los problemas ambientales a la cultura? ¿Cómo afectan los problemas ambientales a la cultura, a nuestra sociedad cultural? ¿Qué más? ¿Qué más afectan los problemas ambientales a la cultura cultural? ¿Qué más afectan los problemas ambientales? No. Bien. Muy bien el ecosistema. ¿Pero si hubiera problemas ambientales acá? ¿Qué sucedería contigo y todos? ¿Y todos? Ya, entonces, los problemas ambientales en la cultura son muy importantes. ¿Por qué? Porque sin cultura los problemas ambientales aumentan, aumentan y no desaparecen nunca. En esto trata de fijarse la educación ambiental. En nuestra cultura debe estar de mañana, debe estar de contaminar excesivamente. ¿Por qué está bien un papel? Pero un papel, un papel, si tú tienes un papel, ¿afecta algo al ambiente? Ya, y si lo hace todo el colegio, ¿afectaría más o menos? Más, más, ya, eso es. Los problemas ambientales tienen que ver tanto en lo social, económico y cultural. Y vuelve a repetirse una y otra vez. Así como su relación con la salud, la pobreza, la desigualdad social, el aguantamiento de los recursos naturales, entre otros aspectos. Ahora tenemos los principios clave del enfoque ambiental. Acá los separamos en partes para poder desarrollar. Y así podemos verlo de mejor manera. ¿Entienden? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que vamos a ver de mejor manera. ¿Qué vamos a ver de mejor manera? ¿Qué acabamos de ver hace un rato? ¿El título? ¿Cuál es? No, el título, el título de... ¿El enfoque ambiental? Ya, enfoque ambiental. Ahora... ¿Bien? Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, enfoque ambiental. ¿Principios claves del enfoque ambiental? ¿Qué? ¿Principios claves de ambiental? ¿Principios claves del enfoque ambiental? ¿Principios claves del enfoque ambiental? A ver... ¿Y sobre qué es eso? ¿Qué? Es el de... ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Y eso tiene que ver? ¿Tiene desarrollado todo? ¿Tiene desarrollado todo? ¿Qué es una disciplina? ¿Qué es una disciplina? ¿Una disciplina? ¿La disciplina? ¿La actitud? Sí, eres tú. ¿Lo que haces? Lo que haces, eres disciplinado, disciplinado. Pero con esta disciplina, ¿qué le llamamos? ¿Curso? ¿El curso no es una disciplina? ¿El curso no es una disciplina? Sí, 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 sí. Entonces, si el curso es una disciplina, ¿un biólogo está especializado en una disciplina? ¿Quién es? ¿Quién enseña? ¿La arquía? Sí. ¿Un biólogo, la arquía? ¿Un matemático, qué enseña? Matemática. ¿Un geógrafo, qué enseña? ¿Un geógrafo, qué enseña? ¿Un químico, qué enseña? ¿Un químico, qué enseña? ¿Un psicólogo, qué enseña? ¿Un psicólogo, qué enseña? Todo lo que sí se especializa en educación, no se equivoquen. Y a ver, entonces, interdisciplinaridad es juntar todas las disciplinas para poder ayudar al ambiente, para poder ayudar a la educación ambiental. Lo que hacemos en la disciplina ambiental, lo que, bueno, lo que haremos, porque aún me falta mucho, es medir, medir cuánto afecta en proporcionalidad una contaminación en el ambiente, nosotros, nosotros, sino a la pauta y la pauta, en el punto de sueño y todo eso. ¿Hay que se juntar? Matemática con geografía, y nosotros sabemos eso, ya no necesitamos dos personas, una persona que juega matemática y una persona que juega geografía, nosotros somos eso. La composición del suelo, ya hay matemática, geografía y química, ya no necesitamos tres personas, sino necesitamos a un solo ingeniero ambiental, ¿se entiende? No, no, porque el ingeniero químico, ¿qué hace? ¿Qué hace el químico? ¿Qué hace el químico? Tiene que, ah, si es químico, trabaja con compuestos, trabaja con alimento, ¿algún alimento que se llama? No, 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 ¿Y qué me ha pasado? ¿Y qué es inicio? Ya, ya, ok. Todo eso lo sabe el ingeniero químico. Además de eso, trabaja con todo lo que podemos ver el ingeniero químico. ¿Con qué se hacen los tígones? ¿Con qué se hacen los tígones? Con los tígones. Ya, pero para eso se necesita un proceso. Y ese proceso se le haga en los tígones. ¿Entiendes? ¿Ya ven? ¿No se hacen los tígones? ¿No? ¿Por qué se hacen los tígones? ¿Por qué hacen así? Ya, se hacen los tígones. Pero el ingeniero químico también se trata de otras cosas. Que tienen que ver dentro de los tígones. Y dentro de eso también hay tígones. Ya está. El ingeniero químico se desarrolla en otra parte. Pero nosotros vemos todo lo que tiene que ver con el ambiente. Nosotros aprendemos todo eso en una sola persona. Ya no se necesitan más personas para el mismo trabajo. ¿Entiendes? Ok. Eso es. Es desarrollar todas las disciplinas para poder hacer un poco. Pensamiento crítico. ¿Qué son pensamientos críticos? Críticas. Ya, criticar. Pero, ¿cómo criticas tú? ¿Cómo criticas a usted? ¿De mala forma? No. ¿Acaso si yo me tiro? ¿Acaso si yo vengo y tartamudeo? ¿Qué me dirían? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? El desarrollo del pensamiento crítico en relación con los problemas ambientales. Si vemos que alguien tira a basura constantemente, ¿qué le debemos decir? Que no bote basura. Pero conciencia es sabroso. Todos vamos a basura. Lamentablemente es que debe hacer así. ¿Por qué? Porque todos producimos residuos de oncología sobre el hidrógeno. Todos producimos una cantidad de residuos todos los días. Y que guarden la basura en su casa. Y que guarden la basura en su casa. Y ya saben cuando viene el... Basura. La cara no de basura. ¿Qué es otro problema? Si se gestiona o no se gestiona bien. Ok. Entonces, fomentando la capacidad de analizar y evaluar información. O sea, la información que viene aquí sobre problemas ambientales. Evaluarlo. Evaluarlo, pensarlo y criticar sobre ello. Pero para ello, ¿qué debemos hacer antes de criticar algo? Conocerlo. Conocerlo. Verlo y por... Ya, ya. Identificar soluciones y tomar decisiones informadas. Solo podemos tomar soluciones informadas. No podemos solucionar algo que no sabemos. No es crítica. No es una solución. Sí, porque tienes una. Participación activa. ¿Qué han estado haciéndose conmigo? Participando. Una participación activa es... A ver, ¿qué es? La participación activa de los estudiantes en proyectos y actividades relacionadas por la conservación y protección del medio ambiente. ¿Qué acabo de decir? Ah, gracias. A ver, a ver, a ver. Los estudiantes. Los estudiantes. Por ejemplo, nosotros... Por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a trabajar en algún proyecto y vamos a estar participando por el medio ambiente. Por respetarlo. ¿Algún momento ustedes lo van a hacer indirectamente tal vez? Sí. ¿Por qué? Porque esto nos está afectando a todos. Porque si el planeta se enferma... Así, así decíndolo. Si el planeta se enferma, nadie sabe vivir. No, no se va al médico. Nosotros somos los médicos. Pero seguimos contaminando. Seguimos contaminando. Es por eso que el planeta no se enferma. Enfoque local-global. ¿Qué es local? ¿Qué es local? ¿Qué es local? La localidad. Casa, comunidad. La localidad, vamos a hablar sobre un departamento o sobre un país. ¿Entienden? Departamento o país. ¿En qué departamento estamos? Todos. 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 Y allí, bacalao. Departamento callao, provincia callao. Hay un país en la iguada. Haym. 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 Ya me interrumpí Me está viendo intertenido Enfoque es local ¿Que es global? Los mundiales Todos, todos, todos Se relacionan problemas ambientales locales Con problemas globales ¿Que problemas globales ven ustedes? Ya, por también ¿Ustedes han ido al río? Sí ¿Quién ha visto el río? Yo ¿Quién ha visto el río? ¡Ayuda, agua! ¿Qué más ha visto? La botella es un problema de escala pequeña ambiental. Pero, 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 eso puede ser un problema ambiental ambiental. Ya, ese es un problema ambiental global. Pero, un problema ambiental global. ¿Alguien sabe? La economía, la economía. Es natural, es natural. Pero algo, es un problema ambiental global, pero de lo que nosotros producamos como la absurda. Ah, la calentación de los colectivos, ya. ¿Combustibles de verlo alto? La calentación de los colectivos. ¿Sí? La calentación de los colectivos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La calentación de los colectivos. ¡No, no, no, no! ¿Qué dicen con este ideal caso? ¿Se lo tienen con el verdadero? El colectivo. El metano y todo lo demás. ¿Se entienden? Ya. Eso se acaba a lo cal y lo otro. ¿Se entienden? ¿Se entienden? Promoviendo la comprensión de la interconexión y la interdependencia de los sistemas naturales y sociales a diferentes escalas. En español, es como esos problemas se interconectan, o sea, se interconectan y ese problema global afecta de manera local. O este problema local como afecta de manera global. ¿Recuerdan lo que pasó con Repsol? ¿Alguien sabe que pasó con Repsol? Sí. ¿Dónde ocurrió? En Perú. En Perú, en Lima, en Callao, en el Distrito Ventanilla. Distrito Ventanilla. Ahí ocurrió el derrame o no ocurrió el derrame. Ahí ocurrió el derrame. Entonces, como fueron miles de barriles, ¿un barril afecta mucho? Sí. ¿Dos barriles afecta mucho? Sí. ¿Miles de barriles afecta mucho? Ya. Entonces, no solo afecta al Perú, afecta a otros países. Recuerdan, ya saliendo, ¿me recuerdan qué corriente es ahí en Perú y dos corrientes? ¿La del Púmulo y la del Púmulo? ¿La del Púmulo y la del Púmulo? ¿La del Púmulo y la del Púmulo? Y la... no, ¿eh? Ya. ¿La del Púmulo, a dónde va? ¿Hacia arriba o hacia el norte? Sí. Ya. Entonces, el derrame, se va hacia el norte, todo el petróleo se va hacia el norte. ¿Quién está en el norte del Perú? Ecuador. También estamos oídos, pero está muy lejos, está muy lejos. Ecuador. ¿El Púmulo y vamos a estar en Ecuador o no va por terreno? Sí. Mucha contaminación. Ya. ¿Algo que haces? ¿Sabían que nuestro Perú, o sea, nuestro Perú contaminamos? ¿Cómo había dicho nosotros? 0.2% de la contaminación global. 0.2%. 5 contaminadas más. Estados Unidos. Canadá. Ajá. China. Ya. ¿Y por qué a nosotros nos afecta más? ¿Una pueblo de clima? ¿Cómo está? Sí. Ahorita ahorita usted ve, está haciendo frío, ¿verdad? Morelia. ¿Por qué? Pero ahorita como que aquí está vallando. Hay calor, frío. Y el único que me saca, ahí viene, está haciendo un calor también. Ya está. Me congelo, le tenía me derrindo. Exacto. No. No debes hacer así. Pero por qué nos afecta más? ¿Una pueblo de clima se sabe la frase de... ¿El pueblo está sentado en un banco de negro? ¿Se conoce la frase? y alguien sabe por qué es su frase, ¿a qué motivo da esa frase? Y que tiene bastantes legales, pero no lo... Exacto, no lo sacamos de legales, no lo aprovechamos, ya que nosotros lo compran, es el que le crean, es el que les cuento, ya, las cosas, aquí no se ve que lo más a nosotros, ya, 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 ya. Ya, 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 ya No se le a gusto, a lo que le debería pasar más es que la mina más, ¿verdad? Pero a nosotros lamentablemente no se le pasa más, ¿por qué? Por el hecho de que tenemos más biodiversidad y que somos más propensos y cambios debido al cambio mundial. El cambio climático. ¿Ya? ¿Dónde está? Sí. Ya. La biodiversidad no puede intentar mejor. Lleva la hidrativa. No. Pero han visto la mucha recuela natural. Sí. Eso, eso emplea un poco la biodiversidad. O sea, yo estoy mal muy fuerte. ¿Cómo se llama? Ya. En las 12 regiones naturales es prácticamente donde se ve la biodiversidad del Perú. No está muy bien separado, pero es una referencia muy importante que se ve. O sea, ¿entiendes? Ok. Ahora, ética ambiental. Ética ambiental. ¿Qué tienen por ética? Ética. Ética moral. Ética. Ética. ¿Qué tienen por ética? Lo que han escuchado desde el principio. ¿Cuántos? ¿Qué pedido? ¿Y a qué es la ética moral? Ética moral. Ética moral. Ética moral. ¿Lo que uno siempre hace? Reconocer lo bueno y lo malo. Reconocer lo bueno y lo malo. ¿Qué se diga ético? ¿Botar basura todos los días al piso? No. 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 ¿Con el ambiente o no? Sí. ¿Es importante o no? Sí. Entonces, se comenta la reflexión sobre los valores y la ética relacionada con el medio ambiente. ¿Se entendió? Ajá. Sí. Promoviendo actitudes de respeto, responsabilidad y cuidado hacia el medio ambiente. Eso es la ética ambiental. Acción y cambio. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué es la acción y cambio? ¿Qué es la acción y cambio? ¿Cambiar? ¿Qué es la acción y cambio? ¿A qué es la acción y cambio después de todo lo que hemos visto? Cambio y acción. En ese orden. ¿Qué dicen sobre ello? Cambio y acción. Cambio y acción. Hay que cambiar la mentalidad cultural que tenemos para poder tener una buena acción. Hacia prácticas más sostenibles. Tanto a nivel individual. A nivel de sociedad. ¿Somos conscientes de lo que hacemos? ¿A nivel individual? Menos. ¿A nivel individual? Menos. Menos. ¿Tú eres consciente de esto? ¿Otos vas a hablar con? No. ¿Los otros vas a estar aquí? ¿Cómo no se oyen? No. ¿Cómo no se oyen? ¿No? ¿Es bueno? Es bueno. ¿Es bueno? ¿No? ¿Está bien? Bueno, los niños van a ser, digamos, los que tenemos que impulsar, los jóvenes, los que van a estar en cambio. Ustedes dependen cómo va a cambiar Perú para el mundo. Perú y Maripón. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Ustedes? ¿Qué planes hacer? ¿Ustedes no necesitan hacer mucha pensación a ambiental o a qué planes es para cambiar eso? ¿Qué planes es para cambiar eso? O a todo lo que va a cambiar. ¿Ustedes no necesitan hacer? Eso vale antes de ver. Y ahora ya, ¿no necesitan hacer muchas personas? Chico, chicos, si ustedes no quieren hacer caen, tampoco, al contrario, no hagan la fuerza. La única persona que cantar es ayudar. Y directamente, no necesitas hacerlo. No necesitas preocupar de todo, pero tampoco agarres lo otro y encaminan a la gente. Es todo lo que se necesita. No hagas un cambio, pero ayuda a la gente en el cambio. Y tampoco hagas lo contrario. ¿Se entienden? ¿Se entienden? Uno necesita hacer el cambio si es lo que quiere. El cambio. Yo no quiero que se lo queden para ustedes. ¿Cuántos son los que salen? ¿Cuántos son los que salen? ¿Cuántos son los que salen? Aunque no lo crean inmediatamente. ¿Has visto? Nosotros ya hemos perdido eso. ¿Sabes por qué? Lo que hacemos es que las interacciones... ...es que las interacciones... ...es que las interacciones... ...entonces las interacciones... ...del 80, del 90... ...pueden mejorar... ...pueden mejorar... ...pero vamos a cambiar. ¿Quiénes cambian? Nosotros. ¿Quiénes cambian? ¿Este? Eso es lo que se trata de hacer. ¿Por qué no se crees? Eso es lo que se quiere hacer por educación. ¿De lo que se crees? ...ambiental. ¿De lo que se crees? Cambiar la mentalidad. Cambiarla. Cambiarla. Podemos tener un poquito de presión Si ustedes no están en el cargo Deján hacer algo Tanto como los otros Si lo vean Si Si Primero Nos están mandando Para dar Si Por ejemplo Ahí hay la única ropa Si Chicos Es importante Acordar el qué Acordar el qué ¿Verdad? Si Ahí hay No 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 hay Así Pero Es Chicos Que ¿Verdad? No hay 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 ¡Let's go! No hay ¡A реш No hay ¡I Teil Y recuerda Y por eso, en el planeta, nosotros nos cuidamos de la vida. Y nos vamos a recoger en el tiempo y siempre a la vez que nos ayudamos, la vida nos ayudamos. Bueno, nosotros aquí estamos, tenemos una charla para una concientidad, más que acientizar siempre ustedes. Porque ahora, aquí están, vamos a hacer caso, como el cliente, otra persona, otra persona, y ahora, vamos a hacerlo con tu persona, esto, vamos a llevarle cosas, si no quieren hacer el cambio, si no quieren hacer el cambio, pero tampoco pueden hacer el cambio, que hagan el cambio, es importante, si, pero si no quieren, y si no quieren, se van a hacer el cambio, y consenticen a los demás, como nosotros lo estamos haciendo, como ustedes, es importante, esto es importante o no es importante, lo último, acción y cambio, hacia prácticas más sostenibles, tanto a nivel individual como conectivo, promoviendo estilos que le hagan marcas frecosos o de medio ambiente, si no conocemos, ¿podemos solucionar o no? Si no conocemos, ¿podemos solucionar? No, 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 si conocemos, ¿podemos solucionar? Sí, sí, muy bien chicos, esto sigue en poca meta, aplausos, 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 y de todo esto, sacamos las conclusiones, recomendaciones, entonces, ¿qué podemos concluir de todos los derechos, mis compañeros? de que la educación ambiental es muy importante, porque esa frase de que los jóvenes son del futuro es mentira, en las cuales oídos, la herramienta ya está dañada, la herida ya está hecho, como podría decirse que ya está sangrando la herida, pero ¿qué vamos a dejar de creer? ¿vamos a vivir más heridas, o ir tocando la herida, o vamos a ver la manera de cicatrizar? ¿es posible curarla al punto de que no deje ni más de que existió aquella ni? ¿por ende? ¿hay funciones? ¿podría ser por ejemplo una conexión con la herida? ¿qué es lo que les demanda a ustedes? ¿van al parque? ¿por qué es florentia? Sí, no, o sea, contaminan más CO2, y no es tan difícil, y no es tan difícil, nosotros estamos contaminando, ¿por qué botamos? CO2, entonces, ¿qué estamos contaminando? ¿no es álcool? ¿es álcool? ¿es álcool? ¿es álcool? ¿correcto? ¿es álcool? ¿debemos nosotros volver a cumplir nuestros frases con la naturaleza? ¿en qué sentido? no sé si han visto, espero que ustedes no sean partícipes de esta práctica marítima, de que papá, mamá, se sienten los hermanos, y dos están en el taca, 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 en el frío. ¿es por lo que pueden usar? o si no, se remanecen hasta acá, que están en la pintadora, por fumar, pues no, compartir tiempos en familia, ¿por qué? ¿compartir tiempos en la naturaleza? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no oxigenarnos de vez en cuando? ¿en aire de pesa limpio? ¿estás contaminado? no, estamos respirando el CO2, el diálogo de carbono, el álcool, el monóxido de carbono, que también botan los cabos, y en la tarde se comprensionamos más bien, en la mente, y a la luz humana no es difícil. ¿compartir más tiempo con la naturaleza? tratar de utilizar más las bicicletas que los carros, es un pequeño cambio, yo sé que ustedes dirán, no, pero estoy viendo un farro y no pasa a nadie, espero que el goto en gota se vaya a llenar de rases, y va a haber un montón como en el tronco, cuando se vaya a llenar, se va a derramar, y ahí planeta no va a haber para nadie, si no va a haber almazadas, y no va a haber. Y es muy importante la construcción, por eso es importante que ustedes atiendan en estas carros, y lo importante es que ustedes se encuentran. ¿Por qué? Porque se dice que dentro del 2007, ya no va a haber agua, no va a haber agua, y el agua es muy importante, es preferible a estos muchachos, estar unas semanas sin luz, que estar sin agua, estar sin agua es terrible, y todos aquellos que han vivido en esta vez, no la van a confirmar. y todos aquellos que han vivido en esta situación, con quien, estar participando tanto, toda su familia, con su comunidad, incentivando a, lo que no nos vengan, que si no nos vengan en su colegio, que tienen un, que tienen receptos para separar la basura, porque si, está bien, botar la basura en el tacho, pero, ¿me se va a dar la vida ahí? Lo orgánico, con lo inorgánico, lo tóxico, con lo que se puede ciclar? No, podemos todavía ayudar más, teniendo tachos separados, para lo que son mujeres, cartones, para los huesos orgánicos, para vidrio, y también, de tantas cosas, por ejemplo, hay un bote que ustedes tienen, de botella grande, es para poder reciclar las botellas, el plástico se demora, un montón en la gas, y ese plástico, lo terminan consumiendo los peces, vemos que hoy en día, tienen un percúreo, ustedes saben, que es el camino para el saludo, ¿verdad? y también lo dicen, saben que es el plástico, y están los peces, y comemos, entonces, por más que tú quieras, no me lo ayude, estoy contaminando así, está contaminado, entonces, por eso también, afecta lo económico, ¿por qué? porque vas a gastar más dinero, en tu salud, dinero que lo puedes utilizar, para un montón de cosas, pero no, por los días está contaminado, tienes que invertir en tu salud, pero pregunta, todos tenemos ahí guardado, no sé, una santa rosita, que nos está presionando, como para poder, ah, me siento mal, y me voy a una clínica, no, ¿verdad? entonces, no sé colas, y colas, y colas, para poder hacer una, dice atención médica, por ende, es bueno cuidarlos, ¿y cómo nos podemos cuidar nosotros? cuidando nuestro alrededor, nuestro medio ambiente, y como le decía mi compañero, promueve el pensamiento crítico, si yo pienso lo mismo, tú piensas lo mismo, tú piensas lo mismo, ¿estamos pensando? no, porque nadie tiene un pensamiento crítico, para mí, algo puede ser azul, para él puede ser celeste, amarillo, rojado, dulceza, gris, o sea, entonces, ese es el pensamiento crítico, el pensamiento que uno tiene para juzgar, de una manera positiva, si tú pensamos lo mismo, nadie está pensando, se los pongo así, las recomendaciones, ya hay programas sustentivos, utilizando materiales de grasa, aquí es donde vienen, las que vienen a ser exposiciones, en este caso, los ppt, el dibujo de la parte, de los camasón, es R, ¿cuatro? sí, las pasas en cuatro, pero las pasas, ¿cuáles son? R, registro, 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 al mismo, traducir, registro, registro, el dibujo de la parte, ¿lo vamos a usar? ¿lo vamos a usar? ¿lo vamos a usar? ¿lo vamos a cambiar? Ahora, hago un poco a término. Ah, y vamos a llevar de acá. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Porque si... ¡Ah! No, con la basura. En cambio, si la vestigas, ya estás abalando un poquito el proceso de medir esa botella. Igualito. O si no, esa botella la puedes cortar a la mitad y la ponías en una masa. Y le das un tiempo más de tiempo. No tiene tabaco. Amigo, amigo. Soluciones y no programas. Esto lo volteas y tienes una maceta de auto. Agarras un papel que ya no te sirve. Lo pegas y ya está. ¿Viste? Necesito. Sí. Te doy algunas recomendaciones. Colaborar con organizaciones ambientales. Aquí ya no tanto depende de los estudiantes, sino depende de las personas que también tienen que estar mentiras. No solamente por el hecho de que ¡Ah! Soy joven y soy niño y te vamos a estar mentira! No. El adulto también. Por el común de que toda vida suma. Cada granito de arena suma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener, o de mejor dicho, de esperar que los hombres tengan una situación ambiental? Si los adultos que están viviendo, y es más, que han generado ya el problema, no son capaces de... Por si me dicen, es verdad. Yo contaminé en el pasado, pero puede ser que yo no se contamine. Y por eso, ustedes como estudiantes, pueden estar en todo el derecho de poder buscar información, poder cumplir charlas. Buscar en internet charlas. Porque la información ahí es gratuita. Ya no tienes que ir a una biblioteca. Buscas y ya sabes. La información la tenemos así, en la palma de nuestra mano. Pero, lastimosamente, muchos no lo saben aprovechar. Muchos utilizan el internet como ocio, y no como una herramienta. Así es que el internet manipule, y si uno manipula el internet. Debe ser inclusiva participativa. ¿Por qué? Porque si yo aplico normas de educación ambiental, o mejor dicho, seguridad ambiental, acá, ¿será lo mismo que en la sierra? No. O en la selva. No. O en el norte, en el sur. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada lugar tiene un problema ambiental. Por ejemplo, aquí podría ser lo que sería el aire, un contaminado propio de los datos. Pero en la selva. Podría ser los líos contaminados de petróleo. Sí. Hay una empresa que se llama Plus Petrol, que literalmente terminó por completo un ecosistema, mató por completo una laguna. ¿Vamos? 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 Por ejemplo, en Locazilla de la Sierra, el río contaminado por los insectos de la minería, más de la minería de la minería. Entonces, si nosotros ahorita copiamos los problemas, y nos centramos en nosotros y el segundo me quiso para el tema y el segundo me quiso para el tema y el segundo me quiso para el tema y yo te quiero personal que no me quiso para el tema yo me quiso para el tema si yo digo no, ahorita el cabello por eso me he hecho gata ya te estoy contaminando ay no me compré un montón de smartphones me secaron y no sirve los botes estoy contaminando me compro un celular un icon, uy ese era el otro lo hago que quieran cada acción que nosotros hacemos contamina, es verdad pero el chiste es que hacemos nosotros para contrarrestar esta acción está bien, contamino con aceites orgánicos, pero como dijo si compañera, pero esos aceites orgánicos los van a volver a composter por ejemplo, hoy día tengo tiempo de ir al colegio a pie, entonces te voy a y encima te vas a repasar dime lo que hemos hecho hoy día dime, dime, dime hasta acá caminando ya la voy a ensilada hasta acá caminando una hora pero cuando viene caminando desde saída mira, mira lo que hemos hecho hoy día es nada nada, ella viene desde saída caminando y sigue y sigue y sigue y sigue y también está y vamos y vamos y vamos oder muchachos si ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Les enseñan que al momento de cepillarse Tienen que llenar el agua en un vaso Y ese vasito de agua se tiene que pudrar en todo el cepillado Generaciones atrás de la provincia Se abría el caño y cepillaba El agua corría, 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 corría Y encima hay que tener más generación de agua Y así de a poco vas ayudando al medio ambiente Y ahí es donde entra el factor cultura La cultura es las tradiciones Que nos transmitimos de generación a otros Si yo le enseño a mi hijo Que caminar por la calle Por ahí no se lo vas a hablar Y bebé Estoy contaminando y eso lo aprende mi hijo Y mi hijo le va a enseñar a su hijo Y a su hijo y a su hijo O si no, mi hijo le va a enseñar a los amigos Eso es lo que hablamos antes de cultura ¿Entienden? Eso es parte de la cultura Uno debe cambiar su cultura Porque la cultura es como unas pequeñas tapas Que tenemos con las cuales a través de nosotros Estas tapas son involucradas por nuestros padres Por nuestros abuelos o quien nos haya criado Y a través de ellos Comenzamos que lo que es bueno y lo que es malo Vienen a ser interno Para algunos es por ejemplo Bueno, venirse en bicicleta como para otros No es una pérdida de tiempo, claro Ahí en término de la cultura Porque esa pérdida se pide la de los papás quizás Ay no, que el carro no avanza Que con un carro llevo más rápido Todo, a frente Cada vez que se pide Un granito Para la gente Para la gente A ver Como les dije Cada uno de ustedes es un granito de arena Se va ayunando O mesco o alcalino Y eso de quién depende De ustedes mismos Y ahorita Hay un tipo de personas Aquellas que no se dan cuenta Que están contaminando Que están haciendo un daño Y bueno, no saben Pero esa es la peor La que sabe que está haciendo un daño Y lo sigue haciendo Y espero Quiero creer Que ustedes no son ese tipo de personas Ustedes ya se dan cuenta Del cambio Del error ¿Por qué? Háganlo por una moral Ya Quizás ustedes digan No, a mí no me va a afectar Lo que pase Pero a tu hermano Me imagino que Tienen hermanos Tienen ritmos O quizás Todos los que están viendo Más delante Sí, en los años Me casas Y todo eso Ya Pregunta Hace un espacio Para poder llegar Cada uno de estas maravillas Se van desplazando La montaña existe Pero no se está Tendiendo sus colores Y si tú No quieras ver Esa maravilla No quieras mostrar A tus hijos O a tus nietos Lo pintamos Y con ¿Pregunta Lo estáis controlando? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Tendrón Esa herramienta su trabajo ¿Pregunta? ¿Pregunta? Sí, pero todos esos Donde se hacen las FADES Y la fábrica Comenzó su profesor Por un ingeniero Índico Para que la cultura No es una necesidad Ni tan ácida Ni tan alta Y por eso Los clientes Se hacen el FADES Estos clientes Están realizados Por un ingeniero Químicos Que se guarda Que no se está No se está No se está No se está O por ejemplo El cinturado Que ya no se está No se está No se está No se está Interminable Para la pano Que ya no se está 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 Por eso Cada vez Que el ser humano Se está Utilizando la tecnología A su favor Pero ustedes También tienen Más saludos Ahí con el celular Ahí caminando 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 Con el cinturado Por eso Esta frase La he dicho Esa frase De que los jóvenes Son el mañana Los niños Son el futuro ¿Dónde ir ahora? Porque hay dos días Que no se pueden hacer Las cosas Y con eso concluir ¿El que quiere? No se puede hacer nada En el mañana En el mañana Porque no se ha gustado Que va a pasar En el pasado No Porque ya pasó ¿En qué momento Podemos decir? Ahora Ahora está Ahora es el de armas Tomar conciencia Investigar Indagar ¿Por qué sería El bien para ustedes? Imagino que de acá Están teniendo una visión A una universidad Tienen una universidad Tienen una visión A una universidad Porque saben Que la vida Ya está Bajada Y es 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 Entonces Trabajo comentario Trabajo comentario Exacto Trabajo comentario Consigue dinero Poco dinero Pero no es trabajo comentario Exacto Correcto Correcto Entonces Repito Hay dos días En los que no se pueden hacer las cosas Y en el pasado Porque ya pasó Y en el mañana Poco no sabemos ¿Qué va a eso? Repito El momento de la paz Es ahora Hoy En el proceso Así que Muchachos Espero que este chavo Haya sido de su agrado Espero que alguien Pude aprender No solamente Memorizar Sería un daño Para ustedes Estarmenizando Y no aprendiendo Y con eso Nos despedimos Bueno Ahora Para que no crees Que dan Sí Estoy 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 La verdad Todos los días Sí 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 Bueno Bueno Siempre Hablan de nosotros ¿No? Pero nunca se han preguntado ¿Qué hace el país? ¿Qué hace? Bueno ¿Qué institución La mujer? No se ha probado ¿Cómo es? No se ha probado No se ha probado No se ha probado No se ha probado Pero por ahorita no No se ha probado ¿Qué institución se autoriza? No se ha probado Bueno Aquí en el primer año Hay un proyecto Proyecto de la estación militar Cuando se va a los colegios Y implementa una estación militar Para ellos Así es que Ellos puedan cultivar Su propio intenso Puedan crear Islas Artificiales Este puede ver Estadilla Van Como que es una zona De la provincia Van a lugares de área Donde están Todos condenados Y lo rescatan Y hacen su propia Islas Artificiales Pero no solamente eso Porque ellos al lanzar Su Alimento Tienen un alimento No Tienen una comida Alimental Van lanzada Por ellos mismos Porque esa comida No tiene químicos Esa comida está Hice por La misma planta Que el tío Hoy en día Al hacer Comida artificial A veces nos cae mal No sé si han visto Cuando han ido Obviamente Durante 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 Sí Porque Es comida Abortada Es comida Que se han Químico La comida No va a dañar Es una comida Natural ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ? ¿Qué es lo que Ahí viene La economía Voy a decir Nosotros Vamos De más Por los alimentos Por los alimentos ¿A cuánto es el plátano O la manzana ¿Sabe? Acá A un supermercado A un supermercado A un supermercado Shhh ¿También? ¿Cuánto es la manzana? ¿Qué es lo que Conceder? ¿Cuánto es la manzana O un plátano Acá Acá ¿A acá? ¿No es el polio ¿Yo? No No ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? No sé ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? No va a decir Pozole La economía ha subido Y encima De otro país Y está más barato Y le da Un calentón de la vida O bien De calentón Chicas Lo que se trata de decir es que nosotros Podemos cultivar Con la comida Podemos conservar Nuestro planeta Porque está bien Estamos unidos ya Con la mieda ya El dog china Pero nosotros Vamos en el cambio Nosotros mismos Nosotros Nosotros Porque ustedes Todos nos enseñan a ser ciudadanos Participación ciudadana Tienen que ver Por el planeta Participación activa Exacto Tienen que ver Participación activa Y además Cuando ustedes Están dejando Como vosotros Escuchamos Con sus hijos Y con ustedes mismos No sé si han visto Que por acá Hay una fábrica Que hace vidrio Pinza Pero Es la fábrica Vida por acá Y la barria Se está contaminando Porque Ahí Hay silicio O el vidrio Hace silicio ¿Dónde te dice Vida? No Para la fábrica Es que lleváramos A otro lado A un lado Alejado De un área Donde vengan gente Y no hay la planta Que van a conocer No sé si ¿Verdas ustedes Que saben De la fábrica Que está en parte De la planta De un año De la fábrica 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 Luquete Luquete ¿Alguien te acuerda De la fábrica Luquete? ¿Sabe de la fábrica Luquete? Luquete 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 Ah ya Este De la fábrica Luquete No Era la fábrica De paz Y le hicieron Al frente De una área Protetida Con la vía De la mano Hace agarrado Y en un sábado Que es la misma Está urbana Para hacer Y en un sábado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la fábrica Porque es un lugar Reservador No cerrar Tengo que ir Pero si estamos Intentando el ser humano Siempre ¿Quién está bien? Nosotros siempre Nosotros Hay una clase Que le dicen Infertilidad El hombre El hombre No es la tierra La tierra Es el hombre Porque nosotros No hemos creado la tierra Nosotros vivimos Aquí Entonces Si nosotros Nosotros vivimos aquí Tenemos que Oversidad Recursos ¿Por qué no nos cuidamos? ¿Por qué nos cuidamos Nosotros? ¿Nunca se han preguntado O bueno Aneto Nosotros Necesitando lejos Vamos a ir a la basura Por plato Así Bueno Lejos Pero no 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 se puede Pensar Que este residuo Lo puedo Y caminar A una distancia Corte y boca A un tachate Que también Este residuo Se pueda Poder utilizar Sí ¿Estás emocionado? No lo voy a 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 A ver Con la ropa Que utilizo Cuando es Es pequeña No lo voy a Por un hermano Que el Pequillito Que hay Ahí está Esta es Proactivación Que lo utilizan Las cosas Varias veces Una tonica La ropa Lo usan De traco Pero la ropa Pero la ropa 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 Nosotros somos Personas muy De checha Nosotros somos Los que utilizan Todos Nosotros como peruanas Tenemos la cantidad No se si han visto Varias cosas que han hecho Por pandemia Eso Han hecho que Pero no es más casero Más carina Han hecho de todo Sí Han hecho de todo Sí Han hecho de todo Todos creamos ¿Por qué no todos Los creamos Para ayudar El ambiente Queremos Queremos Sí Queremos Queremos ¿Qué pasa? Una pandemia Y entonces Es como Es como Una pandemia Emprega Es de hacer cuidado Porque ya No hay No hay nada No hay La hija De la�xía Pero No tomas Porque ¿Quién era chicas? ¿Quién era chicas? ¿Quién era chicas? Pero estamos volviendo a comprar. Los cargos que toman producen CO2. Nosotros pusimos CO2. Pero si nosotros usamos plantas, ellas alimentan el CO2 y crean oxígeno. Bueno, nosotros. Entonces, ¿por qué en vez de producir más CO2, nosotros hicimos más oxígeno? ¿Por qué no usamos energía agrobable? ¿Por qué? ¿Por qué chicos? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué? ¿En el cielo? ¿En el cielo? ¿En el cielo? ¿Pero es ambiental? ¿Por qué vamos? Yo no sabía que he sido. ¿Qué van a hacer para los puertos? Cuando veo que tiene tiempo. Lo único que voy a hacer es cuando tiramos atrás, decir que la reforma. O yo, lo mismo, la reforma, porque no me haces más. ¿Es la chica aquí? ¿Puedes comer? ¡Abráles! ¡Abráles! Yo solo estoy en mi cámara. A ver, señala que están allá adelante. Porque yo solo estoy en mi cámara. El edificio está acá al centro, el edificio. Yo solo estoy en mi cámara. ¿Ajé? ¿Ajé? No, no es mi nota. No es mi nota, yo solo le soy en mi amistad. ¿No? No, no, no. ¿Pero el edificio? ¿Es una situación ambiental? Eh, son acciones o... Es una cultura que nosotros tenemos que... adaptar a nosotros mismos como... Vamos a hacer los desayunos, vienen a estudiar, van a su medio, van a hacer su tarea, meten la misión y demás. Es parte de ustedes, igual hay otras personas que son religiosas, van a decirles, es su cultura, se describen ustedes. No sé, si no es una cultura ambiental, de forma de escribir, así como no se escriben en el mundial, los japoneses agarraron su basura y limpieron todo su basura. ¡Sí! ¡Igualito lo vamos a hacer nosotros! ¿Dónde? ¡Uy no! ¡Uy no! ¿Qué pasa? Para que el ambiente conserve y se mantiense mucho sobre el ambiente, sensibilícese por lo que está pasando bien. Ay, espérate, quédate el calor, que no funciona. Así que, ¡no te desvuedo! ¡Gracias!